Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol que a priori vosotros diríais que lo mejor se podría haber quedado en un suplemento, en una ambientación, pero en realidad es un libro básico, con lo cual tiene el coste añadido que eso supone, que es El salvaje mundo de Solomon Kane, basado en las obras de Robert Howard. Para los que no los conozcáis, Solomon Kane es un personaje del creador de Conan el Bárbaro y Cool el Conquistador, que en este caso se trata de un puritano inglés que en una suerte de siglo XVI alternativo se dedica a desfacer entuetos, normalmente contra criaturas de magia, iniquidad increíble, demonios, hechiceros, brujas, hombres lobos, ese tipo de cosas. Este juego, como podéis ver, es bastante lanchote, está basado en el sistema de reglas Savage Worlds, que para los que no los conozcáis, a pesar de que he hecho hoy un vídeo que podéis ir buscando, es un sistema de reglas bastante sencillito, que ahora mismo ha salido ya en Confunding, y que será publicado en breve. En inglés lo podéis conseguir también bastante baratito, podéis conseguirlo por unos 10 dólares, lo cual está muy bien. Y la verdad es que al tipo de habitación que tiene Solomon Kane le pega bastante. Vamos a hablar un poquito del libro. Como podéis ver, la maquetación es bastante sobre, por lo menos para mí no es especialmente espectacular, más que nada porque no es excepcionalmente vistosa, aunque tiene sus momentos y está relativamente bien. La mayor parte de las ilustraciones son del mismo tipo, a ver si utilizarán solamente un ilustrador, no me extrañaría nada. Y no, hay varios ilustradores, pero todos más o menos siguen más o menos una pauta, son ilustraciones más o menos sobrias, que la verdad es que le pegan bastante. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo es el sistema? El sistema Savage Worlds, ya lo he descrito antes, pero vamos a hacer un resumen más o menos rápido. Es un sistema en el cual las habilidades, las características van por unos códigos de dados, que van desde el lado de 4 a 12, y normalmente se nos pedirá que tiremos con una habilidad o una característica contra un número de dificultad que normalmente es 4, normalmente no suele variar, suele ser 4. Puede parecer un poquito aburrido así al principio, pero la verdad es que es un sistema que intenta ser bastante rápido, bastante sencillo y bastante entendible. El sistema tiene algunas complejidades extra, cosas como, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de conseguir ventajas y desventajas, tiene un pseudo-sistema de niveles en el cual a medida que vamos con cualquier experiencia vamos pasando de curtido, veterano, experto, héroe, y a su vez hay algunas de las ventajas que podemos adquirir que requieren algo de estos niveles artificiales para poder conseguirlas, no podemos empezar con las ventajas más increíbles del juego. El Savage Worlds normalmente está hecho para ser un sistema genérico, en este caso está limitado al siglo XVI, y en el siglo XVI con una magia más o menos oscura. Vamos a pasar a hablar un poquito del libro. El libro empieza evidentemente hablando de Salomon Kane, quién es Salomon Kane, algunas de las andanzas, hace más o menos un resumen de lo que serían las novelas que publicó Howard. Tenemos por aquí lo que sería la creación de personaje, una descripción de lo que sería la creación, que es bastante sencilla, lo que pasa es que, como siempre, es un tipo de juego genérico del cual, a pesar de que la creación sea sencilla, eso no significa que no tenga fondo, principalmente porque, evidentemente, como podemos escoger un montón de opciones, nos tenemos que mirar muy mucho el tema de las ventajas y desventajas. Pero también podemos ir tirando, y más que nada, porque hay una lista bastante envidiable, en la cual normalmente tenemos el nombre de la habilidad, el nombre de la característica, pero la característica, perdón. Ventaja, los requisitos y lo que nos da. Para la gente que seáis de 20, las ventajas aquí se parecen bastante a las totes. Podemos adquirir más ventajas adquiriendo desventajas, que aquí las desventajas normalmente suelen ser, hay algunas que son bastante jodidas. Y bueno, tenemos aquí equipo, equipo variado evidentemente de la época, una explicación acerca de las iniciativas, el sistema de combate que es bastante sencillo, lo único que se cambia ese umbral de 4 que he dicho antes de la dificultad, por algunos números que pueden ser más o menos elevados dependiendo de nuestra habilidad con armas, o directamente de nuestra agilidad. Y bueno, tenemos aquí algunas reglas, cosas como por ejemplo las tablas de heridas, por ejemplo. Evidentemente aquí, como esto es un juego en el cual hay que actuar las oscuras, hay reglas de miedo. Hay unas reglas de miedo que normalmente se utilizan con una característica que normalmente no es muy estándar de Savage Worlds, aunque es bastante utilizada, por ejemplo en juegos como por ejemplo The Atlants, que es un suplemento también de Savage Worlds, que ya es un suplemento de mundo. Y ya tenemos cosas como lo que serían los arrestos, los cojones más bien, los goods, que entonces tenemos que hacer una tirada, contra una dificultad que nos imponga la captura, contra lo que nos encontremos, incluso que fallemos por mucho o por mucho o por muy poquito, tendremos algunos efectos en nuestra ficha. Evidentemente si pillamos por mucho podamos tener algún tipo de locura, y en lo jodido es que hay algunas, por ejemplo, no sé si se apreciará, pero tenemos por aquí una fabulosa, un fabuloso efecto de muerte por fallo cardíaco. Está bastante bien. Es una buena amenaza. Tenemos evidentemente también un sistema de magia, un sistema de magia más o menos limitado, un poco más limitado que el de Savage Worlds normal, pero con algunas cositas ya un poquito más de tono, en plan rollo ya un poco más centradas en lo que sería el mundo oscuro de Silent King. Pero bueno, la mayor parte... Bueno, ya ven, tenemos una sección de máster en la cual ya nos hablan de cositas más o menos secretas acerca de cómo hacer de máster, cómo conceder experiencia, que esto es básico del sistema. Y aquí tenemos una especie de glosario, que esto es lo que ocupa la mayor parte del juego, que es un glosario de lo que sería el mundo de Solomon Kane, en el cual se incluye una de esas cosas que normalmente tenían, sobre todo los suplementos de Savage Worlds al principio, que eran las Blood Point Campaigns, que son aventuras bastante sencillitas, que es una especie de campaña más o menos larga, pero sencilla, en la cual se va mostrando a los jugadores el mundo del juego. Pues en este caso tenemos una campaña, en la cual los jugadores se van recorriendo todo el mundo. Es una campaña bastante sencillita, yo diría, porque son toda una serie de partidas sueltas, bastante cortas, en la cual vamos viendo todo el mundo del juego, que viene con sus penejotas, con sus mapitas, y bueno, la verdad es que no está nada mal, porque además el siglo XVI tiene cositas bastante molonas, el mundo no estaba cartografiado en su mayor parte, con lo cual se podían inventar ciudades perdidas, y cosas más o menos históricas, como intentar visitar Bizancio Constantinopla. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Y bueno, ¿qué opino de las aventuras de Solomon Kane? El mundo salvaje de Solomon Kane. Pues la verdad, no está mal, pero es un poquito caro. Principalmente porque la edición es de un papel bastante caro. La edición es muy cara, es un libro básico, cosa que quizás le hubiera sobrado demasiado, si lo hubieran hecho un suplemento quizás sería bastante más recomendable, pero la verdad es que por 50 dólares que va este libro, yo diría que no se los vale. Si hubiera, por ejemplo, reducido a 30 dólares y se hubieran quedado con todo lo que es la parte de trasfondo del mundo y se hubieran dejado la creación de personaje aparte, quizás el libro valdría bastante más la pena. De todas maneras, el mundo salvaje de Solomon Kane es una muy buena curiosidad porque no sé si existe algún otro juego de Solomon Kane, yo diría que este debe ser el único, pero a lo mejor si existe alguno, por favor comentadlo aquí abajo. Si sois fans de Solomon Kane, supongo que este libro os valdría bastante bien. De todas maneras, los valores de producción de este juego están muy bien. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!